¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo avanzar? ¡Mitados! 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 ¡Qué conmigo que tienen comentarios! ¡Al commenter Rancho Martínez, élzaña! ¡Lilva! ¡Chao! 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 ¡Chao!!! ¡Lilva, Atlas! ¡Néverós! Expedire a los 6 días Bueno... ¡Ah! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! Voy por una burga. Tenía una burlesa. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Me traigo una? ¡Bien, bien! ¡Bien un buen buen buen? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, baja! ¡Bien, transition! ¡Chao, chao, chao! El Cristi, el Cristi, lo sexto, lo caliente, el Cristi. ¡El Cristi! ¡Bien! Ahora... ...oye... ...el compañero S.T.A.L. era aquí antes y no había un ni una weafa... Y ahora llegamos con el gagnito... ¡Buen ataqueo! ¿Qué es esto? Yo soy Paco, no soy gente. ¿Vamos defensa del jugador? Ha? No, yo... No sé si... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Rancagua! ¡Dale Fariña! ¡Dale Fariña! ¡Dale Fariña! ¡Bien, Chon! ¡Libert! 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 ¡Vá con eso! ¡¿Qué hizo, bro? ¡Libert! 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 Es parte del fuego Es parte de la caja Juegue, juegue, juegue No sale, no sale la flota Súbe, sube, sube Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo Súbalo 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 No, decían, bueno, todo uno no juega de oro. ¡Oye, me duele todo día! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sigo, chito, bueno! ¡Has sido acá abajo y sin lazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Oye, está salvaje! ¡Están caballos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ay, tostado, chavado, compitado, maní! ¡Bien, malí, malí! ¡Bien, malí! ¡Oye, tú, hijo, maní! ¡Ah! ¡Bien, malí, malí! ¡Bien, malí! ¡Dale, dale! ¡Muera! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Lupi! 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 ¡Lupi, Lupi! ¡Y ahora! Sigue oliendo la verdad. Sigue los mando, Juan. ¡La única vuelta! 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 ¡Quiero que no se muestra! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No! ¡Hay manos! ¡Había rack! ¡Eh! ¡Lo está levantando! ¡Buuu! ¡Buuu! ¿Será más buen mani? Mariana, palestad. ¡Muy, pelu, pelu, pelu! ¡Tago al inglés! ¡No, Choquim! ¡Mueve! ¡No, Choquim! ¡Mueve! ¡Bien, pariño! ¡Bien, pariño! ¡Buenas, antes! Salido desde la beta, desde la beta es el cacahuate. Desde el árbol, desde el árbol, desde el árbol. Desde el árbol, desde el árbol, desde el árbol, desde el árbol. Desde el árbol, desde el árbol, desde el árbol. Desde el árbol, desde el árbol, desde el árbol. Desde el árbol, desde el árbol, desde el árbol. 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 Desde el árbol, desde el árbol.